Hola amigos de Youtube soy Tails el asistente de MarioKoodle777 quien me contrato para esto Bueno en este video les mostrare su nuevo video de Garrismo Se que lo que hace es una copia de todos los youtubers con los videos que hacen como si fueran pop hispanos Así que bueno disfruten del video No hace falta un tipo de cosas para sacarle cualquier destino Como si ya no seguiré con mi esto Ni siquiera puedo entender No se para que pero no importa Seguiré No seguiré con mi mismo plan Bueno por lo menos si No se caeré un carro No se caeré un carro No se caeré también a los ponies o así No se caeré también Puedo acaso todo Rainbow Dash No es raro Solo falta Mario Si faltaría Mario Ahora solo falta Creo que no falta casi nadie No se a Twitch Bonnie Antes de que tire un bazookazo Hay un Hay una cosa ahí Y este dice Que si tonto voy a verlo Hola que hace Tengo una escopetita Hola Hola que hace Tonto que se tonta Un momentito voy a Baila 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 Ahí está Michael Baila 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 sin cesar Baila sin cesar Baila sin cesar Hasta que llegue Cesar y lo arruine todo Eventualmente no sé por qué le he puesto así Voy a matar a este No sé por qué me vienes a matarme No sé por qué pero no importa Y ahí hay una cabaña Que no sé para qué es Creo que esto parece sacado de una película lo que no Buscamos Bueno pues voy a sacar un spawn Bueno ya estamos aquí Bueno tú Cuerpo destruido Ven acá Venga tú Primero También te pon Hay fuego Bueno pues te la voy a poner acá Muérete Wow voy a poner también a alguien más No esa cosa no A eso sí Al zombie muerto Toma Estoy metiendo demasiados cuerpos al Al fuego No sé por qué No sé qué estoy haciendo Es que no sé qué hacer de verdad ¿Y aquí qué hay? Oh ¿Y esto? No sé dónde estoy ¿Puedo subir? Ah ¿Por qué estoy así? No sé qué pasa Esto parece sacado de una Puñeteada película No Uy pero qué puñetas Esto parece No mejor pongo el mapa El mapa de día ¿Qué pasa? Yo creo que me quemo ¿Verdad? No me desesperate Ah no se me mata No Ya estoy muerto Ya estoy muerto ¡Estoy muerto! ¡Muere! Y me suicidé Lo sé Y aquí está todo Lo más Bueno pues sacaré Bueno pues sacaré Casi todo Vamos sacaré esto Que no sé para qué es Es un muñeco Es un muñeco de pruebas Pruebas parece Bueno nos lo llevaremos Nos lo llevaremos Uy Vos Quítate Bueno me voy a cambiar de modelo Bueno como dijo mi asistente Algunos son parecidos a los A los que otros youtubers hacen Bueno no casi todos Ahora van a venir unos malditos desgraciados Que van a venir a matar Muere Applejack Perdón Bueno si Derpy Bueno Derpy no lo odio tanto Pero No sé para qué servirá esto Lo que si puede ser posible Es que si le Puedan hacer algo malo Bueno pues lo voy a mandar a bailar Baila 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 No lo puedo creer Pero asistente funcionaba Lo siento es que este Está porque ya está floco Por eso no puede grabar Bien Se va volando Mira cómo se va Y se cae Mejor lo pongo en el de día Ya está hecho No hay nada que hacer Cuando se puede hacer cualquier otra cosa No sé Y la misma cabaña de siempre No mejor no No mejor voy a volar más alto Y Venga No tú puedes Venga tú puedes Y No No pasa nada Chico Venga No puedes No se puede Me da miedo Me da miedo Me da miedo que me mat Matarme Me da miedo matarme Me da miedo matarme Me da miedo matarme No Claro que no está nada bien Casi nada está bien No pasa nada Nada está bien Nada está bien Nada está bien Así nada está bien porque todo Pero lo demás está un poquito difícil ¿Y esto? Uy ¿En serio? Muérete Ay no, esta cosa no se detiene Ay no Esa cosa se pone Yo pensé que era una broma Bueno creo que aquí termino porque no sé qué hacer Bueno por lo menos antes de quedarme Ya tenemos a ver ¿Qué te hace? Luego un carrito Como casi un carrito, no sé Casi todas estas cosas están terribles Así que sigamos No 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 No, también A ti también A ti también ¿Cuál es? Estas cosas no son Bueno por lo menos está mejor ¿Verdad? Bueno pues ah Como lo mismo de antes Que se trae casi todo No No sé de verdad Eventualmente solo hay pocas cosas que hacer Pero que puñeteada Pero que puñeteada Otro muerto No sé de qué trata todo esto 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 No sé de qué trata todo esto